Precisión y efectividad. La avanzada de Putin sigue ganando espacios para pintarlos con el tricolor ruso, pero esto no ha sido por suerte. Con las coordenadas en mano, la tropa de artillería apuntó y presionó el disparador. Eso bastó para que las fortificaciones en forma de puestos de tiro de las Fuerzas Armadas de Ucrania cayeran ante la ofensiva rusa. Los artilleros rusos del Distrito Militar del Norte cargaron una vez más los imponentes obuses M-46, confiando en su destreza y en el poderío de estas armas veteranas para cumplir con su misión. Las Fuerzas Armadas de Rusia han sido un imponente ejército que ha sabido dónde y cuándo actuar. Han jugado un papel imprescindible en el desarrollo de este conflicto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los puestos de tiro, los sonidos de la maquinaria pesada y el retumbar de los disparos se mezcló con el viento gélido, recordándoles que estaban en el corazón de una operación militar crítica. Los cañones son herramientas formidables en la guerra de contrabatería. Estos cañones o bus de 130 milímetros, con su largo cañón de más de 8 metros y su capacidad de disparar proyectiles a una distancia de hasta 27 kilómetros, no eran sólo reliquias de la era soviética, sino instrumentos de precisión letal que siguen jugando un papel vital en el campo de batalla. Uno de los artilleros, conocido por su distintivo de llamada típish, un hombre robusto y sereno, relató con detalle el proceso de alineación del arma antes de cada disparo. Le disparamos, dijo con voz firme. Pero antes de eso, hicimos una alineación del arma. Este proceso, desarrollado y perfeccionado durante los años de la Unión Soviética, asegura que cada disparo esté calibrado con exactitud, teniendo en cuenta factores como la meteorología y las correcciones basadas en disparos de observación previos. «Trabajamos prácticamente sin errores», añadió con orgullo, resaltando la disciplina y el rigor que caracterizaban a su equipo. El M-46 con su imponente presencia. «No es una novedad para estos soldados. Luchamos con el cañón D-20», explicó Kipish, refiriéndose a otro cañón similar en diseño, pero con diferencias clave, como el calibre de los proyectiles y la potencia de disparo. Sin embargo, el M-46 se destacaba por su capacidad de disparo más fuerte y su fiabilidad, características esenciales en las operaciones que realizan. El campo de batalla en la región militar del norte presenta una naturaleza de objetivos sumamente diversa, desde tanques enemigos y morteros hasta estructuras defensivas y concentraciones de mano de obra y equipo. Los drones de reconocimiento, operados con destreza y por equipos especializados, juegan un papel crucial al corregir el fuego de artillería, asegurándose de que cada proyectil alcance su objetivo con precisión milimétrica. «Los drones nos están corrigiendo. Confirman la derrota del objetivo», aclaró Kipish, subrayando la importancia de la integración tecnológica en las operaciones modernas. «Él no solo es un hombre de acción, sino también un estratega cauteloso. Disfraz, disfraz y más disfraz», repitió con énfasis, describiendo las medidas que tomaban para evitar la detección por parte del enemigo. «Las trincheras, los pasajes ocultos y las salidas rápidas son esenciales para mantenerse un paso adelante. No estaremos aquí por mucho tiempo. Nos vemos obligados a cambiar nuestra posición de un modo u otro», explicó, consciente de que la movilidad y el sigilo son tan cruciales como el poder de fuego. La artillería rusa, con su capacidad para responder rápidamente a los cambios en las condiciones del campo de batalla, están diseñadas para un propósito claro, alcanzar los objetivos enemigos con precisión y rapidez. Y en esto, el M46, aunque veterano, sigue siendo una herramienta formidable. «El arma funciona bien», afirmó Kipish. «Sí, nos llegó hace poco. Tuve que aprender un poco, pero, para las personas experimentadas, esto no es difícil de hacer. Rápidamente comenzamos el trabajo de combate», añadió, «demostrando la adaptabilidad y la competencia de los artilleros rusos». A pesar de su experiencia en el uso de diferentes tipos de artillería, Kipish, originario de Buryatia y movilizado en septiembre de 2022, reconoció el valor de la juventud y el entusiasmo de los voluntarios que se unieron a las filas. «Los chicos trabajan decentemente. Se nota que intentan y quieren ayudar a la patria», comentó, «valorando el esfuerzo colectivo para reabastecer y poner en servicio a los nuevos soldados lo más rápido posible». En la actualidad, el obús M46 apoya la ofensiva de las unidades del grupo Vostok cerca de Ugledar, un área de importancia estratégica en la región. «El fuego de artillería, preciso, es crucial para respaldar las acciones de los grupos de asalto, permitiendo capturar puntos fuertes de las fuerzas armadas de Ucrania sin sufrir pérdidas significativas entre las filas rusas». «Incluso, es posible que estas armas vuelvan a producirse en alguna versión mejorada». «En cualquier caso, es demasiado pronto para destacar ese vehículo», reflexionó el comandante del arma, consciente del potencial que aún residía en esta tecnología probada en batalla. El M46 no solo fue un pilar del ejército soviético, sino que también fue exportado a países del Pacto de Varsovia y a diversas naciones del Tercer Mundo. En su apogeo, era el arma de mayor alcance en su clase que no pertenecía a la categoría de alto poder, lo que le dio una reputación formidable en los campos de batalla de medio mundo. A pesar de ser retirado del servicio en los años 90 y enviado a almacenamiento, su resurgimiento en el contexto de la creación del Distrito Militar del Norte demostró que su valor no ha disminuido con el tiempo. En el fragor de la batalla, los artilleros rusos siguen demostrando una capacidad devastadora para derribar los blindados ucranianos y destruir sus bastiones. El Ministerio de Defensa ruso, consciente del impacto de sus operaciones, no dudó en mostrar al mundo imágenes del trabajo de combate de sus fuerzas armadas. Los cañones del sistema móvil autopropulsado pesado de artillería 2S19, una evolución moderna del arte de la artillería rusa, fueron fundamentales en la neutralización de una fortaleza enemiga. Durante la ocupación de posiciones más ventajosas en la línea del frente, los equipos de artillería del 2S19, un obús autopropulsado de 152 milímetros, realizaron una serie de tres disparos que alcanzaron con precisión las fortificaciones ucranianas. Diseñado para destruir baterías de artillería, morteros, vehículos blindados y armas antitanques, este sistema de artillería se situaba entre los más sofisticados de la actualidad, convirtiéndose en un elemento clave en las operaciones rusas. Durante los últimos enfrentamientos, las fuerzas ucranianas perdieron varios vehículos y piezas de artillería, subrayando la eficacia de la artillería rusa en el campo de batalla. Sergei Shoigu, ministro de Defensa ruso, destacó la colaboración entre la aviación operacional táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y la artillería de las agrupaciones de tropas rusas. Esta combinación ha permitido asestar un duro golpe a un depósito de municiones de aviación y a varios objetivos militares ucranianos en más de 100 regiones. En las últimas semanas, las fuerzas rusas repelieron 18 ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en diversas direcciones estratégicas como Kupiansk, Donetsk y Avdivsky. El avance indetenible del ejército ruso en la ruta hacia Kupiansk permitió derrotar a las brigadas de infantería motorizada y de asalto aéreo de Ucrania, destruyendo siete tanques, 16 vehículos blindados y 24 piezas de artillería de campaña. La artillería rusa, apoyada por proyectiles de fragmentación altamente explosivos, juega un papel crucial en la destrucción de fortificaciones enemigas, incluidas estructuras de hormigón enterradas, maximizando el daño infligido y facilitando la consolidación de posiciones ventajosas en el campo de batalla. El Departamento de Defensa ruso subrayó la importancia del apoyo regular de la artillería del primer cuerpo del ejército a las acciones de las unidades rusas, destruyendo objetivos planificados y no planificados a distancias de más de 20 kilómetros. Este apoyo constante mantenía a las fuerzas ucranianas en una posición de desventaja, dificultando sus operaciones y contribuyendo a la superioridad rusa en el campo de batalla. La operación especial en la región del Donbass, diseñada para proteger a la población civil y neutralizar amenazas terroristas, mostraban cómo Rusia sigue actuando con firmeza y determinación. La eliminación de componentes militares ucranianos y de fortificaciones por parte de las fuerzas rusas subraya la efectividad de sus estrategias y la coordinación entre sus unidades. La artillería autopropulsada y los morteros rusos, apoyados por cañones antitanques, continúan siendo una amenaza formidable para las fuerzas ucranianas. Los drones de reconocimiento rusos, junto con las unidades de artillería, demostraron una vez más su capacidad para ajustar el fuego y mejorar la precisión de los ataques. Las tropas rusas, avanzando desde posiciones ventajosas, destruyeron varias fortificaciones enemigas, lo que condujo a la captura de territorios clave y el refuerzo de su control sobre toda la región. En cada paso del camino, la artillería rusa, con sus raíces en tecnologías del pasado pero optimizadas por el presente, mostró por qué sigue siendo una de las fuerzas más temidas y respetadas en el campo de batalla moderno. La capacidad de estos artilleros para coordinar sus ataques, su precisión letal y su disposición a adaptarse a las condiciones cambiantes del combate, subrayan su determinación de cumplir con su misión, asegurar la victoria y proteger a la madre patria. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande